The heart has gone Sí, ahora sí me dieron mi lírico que tanto quería y siento que lo aproveche muy bien, yo creo que un 30 es nuestra calificación más alta No nos podemos confiar, o sea, la vez pasada fuimos el segundo lugar de los que presentaron pero esto no se trata de relajarse y decir, ah ya lo logré, no, esto sigue y hay que seguir ensayando y mejorando Sí se vio que se me fue la pierna, pero lo supe disimular muy bien, entonces creo que no se dio cuenta, los jueces no me dijeron nada La verdad es que me encantaron los comentarios por parte de los críticos, me sentí increíble, se estaba volviendo un poco frustrante Lo sentiste muchísimo y eso se agradece, en serio Si bien o mal tus extensiones de brazos no fueron tan técnicamente correctas pero al sentirlo en los pies le das consistencia al movimiento Si bien Javi no tiene fortalezas técnicamente hablando cada vez que se presenta está tratando de entrar en un personaje y de transmitirnos algo a los que estamos de este lado cosa que le agradezco muchísimo Y era algo que necesitaba Pues este género la verdad es que está muchísimo más rápido Es mucho como de pie, siento que está muy padre, o sea le puedo poner mucha energía A Javi se le está complicando un poco y sí lo entiendo porque a mí también un poquito Creo que es la canción más difícil que nos ha tocado hasta el momento La siento rapidísima, los pasos están siendo a una velocidad que no estoy acostumbrado Con las cargadas sí nos pueden dar mejores calificaciones Pues mi miedo yo creo que es obviamente que me tire Javi Pero es como, o sea es trabajo en equipo O sea él me tiene que agarrar y yo me tengo que como apretar y poner fuerza para no caerme Y cuando me toca hacer la cargada cambio mi cara completamente, o sea me pongo súper nerviosa Necesitamos todo su apoyo y de nuestra parte van a ver todo nuestro compromiso Se enseñó un poco más de confianza o mucho más confianza Porque ya tuvimos ese 30, entonces vamos a echarle mucho más Somos los únicos que hemos ido dos viernes de sentencia Erika y Elías también Ya basta, ya voten por nosotros Mi apodo de primaria y de secundaria, el rey de los viernes Regina y Javi bailan más Ricky Martin Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y ábalo pa' arriba Súbelo, súbelo con la arena rica Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Muévelo Matica era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día A los tacones le dolían Y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Ahí está Javi y Regina Más de Ricky Martin Mi querido Javi, ¿cómo estás? Uf, soy chistoso Ok, ok, respiramos Puedo, puedo Estoy la verdad Sorprendido Este Un poco triste, no le quiero mentir a los jueces Se me fue parte de la coreografía Pero al mismo tiempo Es que pasan tantas cosas por tu cabeza en este momento Que se vuelve complicadísimo En serio que ¿En qué momento te dio este Le llaman blackout o apagón en la cabeza? Mira, la verdad es que saliendo de un paso Que tenía que echar la punta Y después regresar con un salto Empieza la velocidad Y empieza todo eso de Guau, 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 ¿qué seguía, qué seguía? Siento que Puse mi mejor actitud Y mi mayor esfuerzo Y creo que si ven Como siempre Los primeros ensayos a estos Es un cambio radical Por ahí lo pueden ver Todos los que nos han visto Ensayo tras ensayo Y nada más quiero darle las gracias a Regis Porque aguanta todo esto De repente dicen que Ella es muy negativa Yo soy muy positivo Así que por algo estamos juntos Y creo que A veces no Te dan lo que quieren La vida no te da lo que quieres Sino lo que necesitas Así que esto para mí Vuelve a ser otra vez Agarrón Y vamos a darle más fuerte A echarle para adelante ¿Qué, Regina? ¿Tú te diste cuenta De lo que cuenta Javi? Este, sí De hecho lo tenía que voltear a ver Pero estaba de espaldas Entonces Pues sí Pero Pues no importa No importa Pues ya qué Pues ya pasó Vamos a las calificaciones Bueno, a la crítica Quiero decir Maestro Charly D Ok, definitivamente Hoy no fue tu día Eso me queda muy claro Dice Pero Pero la actitud Que tomas Está bien Pero hoy No te va a salvar la actitud ¿Por qué? Porque el montaje No está fácil Perdón Y la secuencia de movimiento Le subieron el nivel Pero algo que sí agradezco Y qué bueno Que no te corro Por esa puerta Que está muy grande Es que no te quedaste parado Al momento Que te diste cuenta Que no estabas Haciendo bien la secuencia ¿Sí me explico? O sea, porque Hubo otra persona Que no quiero nombrar Que definitivamente Faltó al respeto Al quedarse parado Y eso no puede suceder Eso sí te lo voy a agradecer Que lo hiciste bien Chiquita Eres espectacular Lo haces muy bien Defiendes muy bien Tu papel Tu personaje Y eso es lo más importante Que tienes Que lo que tú haces Es desde principio a fin Es empezar y terminar Con el pie derecho Muy bien A los dos Felicidades Fran Bueno, sí Yo justo había puesto Parecía como que a Javi Se le olvidó la coreografía Después pues ya Nos rectificaste Que eso sucedió Sí se notó Porque no sabías Qué hacer Pero con la actitud Lo salvaste Pero estoy de acuerdo Con Charly En estos momentos Yo sé que La actitud Nos ayuda Pero hay que buscar Qué hago Que parezca Parte del montaje Porque de pronto Empezaste a caminar Sin saber Para dónde Y qué hacer Y sí noté Cuando ella voltea Y a buscarte Y no está Porque estás De espaldas Entonces Esas pequeñas Cositas Ya se vuelven Más notorias Pese a que estás Tratando de rescatar El número Hubo momentos Brillantes En ti Regina De verdad Brillantes Muy bonitos Tienes unas extensiones Maravillosas Tienes momentos Muy lindos Y otros Donde te vi preocupada Yo creo Por lo que notaste En Javi Entonces Si tú ves Que él se va Tú sigue En lo tuyo Y tú sálvate A ti ahorita Pues ni modo Así tiene que ser Obviamente Hubieron descoordinadas Y después De la caminata De la mitad Como que los dos Me bajaron por completo También la energía Para terminar Flor Bueno La primera recomendación Que te haría Javi Es que no te expongas No te derrotes Antes de tiempo Evidentemente Para eso Tenemos nuestros expertos Para que hablen De lo que hiciste Pero me parece Un error Que lo digas a priori Es decir Ay quiero decirle A los jueces Que se me olvidó Que me equivoqué Porque entonces Si la energía Ya estaba baja Se baja todavía más Tú termina Con una sonrisa Termina arriba Y termina alerta Que no te vuelva a pasar No te expongas De esa manera Espera Que te demos Las críticas Y después Das explicaciones ¿Ok? Lo entiendo Y soy el que Creo que Bueno Todos mis compañeros Pero me encanta Tomar sus críticas Simplemente Yo no los quiero engañar Sé que se dan cuenta Entonces así No es como de Ay no lo vieron Sé que lo vieron Entonces Gary Sí pero espera Espera el momento En que te lo digan Porque al final Te lo estamos diciendo Tu actitud En este momento Te salvó No te quedaste pasmado No te quedaste parado No te quedaste como una piedra Quisiste reaccionar ¿Ok? Regina Esta vez Bailaste sola Y no ayudaste Tú eres preciosa Te lo dije antes Un poco más Ustedes pueden Ustedes claro que pueden Concéntrense por favor Yo quiero decir algo Yo sí Está bien lo que dice Flor Pero yo Una de las cosas Para mí bien importantes Es la honestidad La franqueza Y la verdad Eso es bien importante Y eso yo Yo sí lo agradezco No está bien Está bien lo que dice Pero yo sí lo agradezco Que lo hagan después Porque si no Ya está derrotado Desde el inicio Ya nos dimos cuenta Definitivamente No es derrotado Flor Por supuesto que no está derrotado Esta ha sido la coreografía Más difícil que he tenido que hacer Yo hago apuntes De todas las coreografías Con la letra de la canción Y en esta Por cada frase que había Había una información impresionante Era paso pie Saco hombro Giro Era un O sea Hice esto de apuntes Y la verdad Es que me siento muy muy feliz O sea Te entiendo Si tú me ves hoy en la mañana Haciéndola No podía No la pude seguir ¿Sabes qué falló? Y me fui a ensayar Y lo logré Y me siento feliz Con lo que hice ¿Sabes qué falló? No fue Javi Fue el miedo Javi Tú sí puedes hacerlo Y quieres hacerlo Hubo chispasos ahí buenos Hubo chispasos Esto Esto Gary Mira La verdad que Y no quiero comparar También no se malinterprete Pero tenemos el vivo ejemplo de Tony O sea En serio Tony no baila nada Y él lo sabe Pero nos sorprendió con esa coreografía El lunes también nos sorprendiste con el contemporáneo Y creo que sí se puede Como dice Flor Hay que confiar más Totalmente perdido Y creo que fue como un cúmulo O sea Como una avalancha O sea La descoordinación La desconcentración Entonces se perdieron Este Las cargadas Al final Esto también estuvo muy sucia Hubo una cargada Que también creo que en el intermedio Que la alzaste a ella Y no la alzaste ni con fuerza Entonces ella Incluso los pies Sonaron muy feo Porque no hubo No hubo una consistencia Y no hubo una fuerza en los brazos Para alzarla a Regina Entonces como siempre digo Fortalezas Si se pierden Entonces Tenga algún plan B Tal vez no sé Hacer una cargada improvisada O abrazarse Hay miles Pero definitivamente Te agradezco mucho Que no te quedaste como Como la bebecita Perdón Pero yo sí lo voy a decir Muy bien Gracias al jurado Mi Capi ¿Tú hubieras dicho Sí se me olvidó O aguantas Aguantas a ver qué onda Por supuesto que no Mi querido Serge La verdad es que Javi aprendió una lección Nunca digas que te equivocaste Es un mentiroso El Capi es bien mentiroso Trabajamos en la televisión Aquí nos equivocamos diario Yo por ejemplo No sé leer Nadie se ha dado cuenta Y así muy bien La verdad Lo que sí es que Hay un tiro directo Entre mi querido Javi Y Tony Ya se cantó Un nuevo tiro Es como Batman Superman contra Superman Señores No se lo pierdan ¿Sientes que hay Ese tiro directo o no? Pues la verdad es que no Tony y yo Somos súper amigos Y creo que Denisse y yo También hemos hecho Una súper relación Pero como cualquier tiro La competencia es buenísima Hace que los dos Tengamos que elevar Nuestros niveles Entonces ¿Qué mejor? O sea Como amigos Está muy bueno Que haya ese tiro Ahí está Pero si te sientes superior A ver Oye Muy bien Empecemos con la calificación Del maestro Charlie D Que está de acuerdo En tu honestidad Sí Claro que sí Y por ser honesto Les voy a dar un 5 Un 5 Por su honestidad Te dije Y si hubieras mentido Te hubieran dado un 7 Pero bueno Ahí queda una lección Una lección para ustedes Los niños Siempre mentir ¡No! Fran, me No, no No es cierto Lo de la mentira Oigan Este ¡Oh! 6 6 para Fran Que ella Ella estaba con que tú Te fueras sola Y lo dejaras Ella es como la Táctica de Rose De Titanic Déjalo morir Tú sobrevive Muy bien Miquel A Flor Kathy Quisiera ser un barco Quisiera ser un trasatlántico ¿Qué? Pero no puedo ¿Por qué? 5 Si alguien en redes Entendió por qué Flor Quiere ser un barco Explíquenos por favor Un psicólogo Que nos explique ¿No fuiste a la escuela? Son barcos los maestros Que ponen buenas calificaciones Sin que se merezcan Ah Ok Muy bien Pero como no sabes leer Pero bueno Hay un 5 ¿Qué opinas del 5 de Flor? Pues No sé Pues no sé No sé Dilo Lo que sientas Sé honesta Tienes un compañero honesto Dilo Pues Siente que no dimos lo mejor Ok Entonces está bien el 5 Está bien el 5 Yo sí creo que Está siendo un poco exigente La verdad es que De verdad No escogemos a veces Las canciones No escogemos Cómo vamos a hacer la coreografía Comentamos E intentamos meter nuestra cuchara En lo que podemos Yo Se lo comenté varias veces A la coreógrafa No estamos agarrando mis fuertes Esto está difícil Siempre lo intento tomar Como un reto Pero Pues Está bien Hay que hacer de todo Siento que está exigente Pero está bien Muy bien Este Gracias Flor No de nada De nada Se te olvidó la coreografía No hay más Tristemente Ya le pusiste un 5 Ya déjalo Flor Ya Ya pues Vamos contigo Gary Es que todo lo que diga uno aquí Será usado en tu contra ¿Verdad? Así es que no Yo no estoy comparando Perdón Pero sí es un 5 Es un 5 Un 5 Lo que me quedo aquí Es que hay un debate pendiente Respecto a Quién monta las coreografías ¿Ustedes Se sienten distinto Con distintos tipos de coaches? Sí La verdad es que sí Bueno En mi caso Yo creo que hay otros coreógrafos Que me entienden un poco más Que Bajan su nivel A mi nivel Para facilitarme las cosas Y en este caso Creo que fue Complicación tras complicación Repito lo mismo Me encantan los retos Por eso lo hice Por eso salí Con la mejor cara Pero A veces creo que sí Tenemos que aprovechar Las fortalezas Y no irnos a las debilidades Muy bien ¿Tú sí te sientes igual con todos? ¿O hay unos que te sientes mejor? Sí Yo con quien me manté Estoy bien Eso Ahí está Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video